15 puntos de sutura le tomaron en la cabeza a un joven adolescente de 16 años que fue herido con un palo en la calle Palito del municipio de San Onofre por otro menor de edad. Al parecer esta disputa entre los dos jóvenes se presentó en medio de un hecho de intolerancia. El lunes, como a partir del mediodía, el hijo mío menor estaba, de 12 años, estaba alcanzando un mamón en el patio del vecino. Entonces el vecino vino de 16 años, creo que debe tener como 16 años, le arrojó una piedra por el motivo de que estaba alcanzando mamón. De hecho, el hijo mío de 12 le dice al de 17 que le pegó como una piedra. El mío, como al ver que es mayor que este, vino y le dio una cachetada. Y ya se habló con la mamá del niño y se dijo que si iba a quedar la situación hasta ahí, no iba a haber más problemas ni nada. La calle que el lunes, el día del lunes en la noche, después de trabajar y eso, él vino y agarró y le dio como un palo fuerte por la cabeza al de 17 años, descuidado, por detrás, lo agarró a más salvo a medianoche, eran las 9 de la noche. Cuando él dijo que se iba a acostar a dormir, le dio por detrás en la cabeza. Y hasta el sol de hoy, bueno, apareció que tiene un trauma en la cabeza. La víctima es natural de Venezuela y tiene tres meses de estar radicado en el municipio de San Onofre con sus padres. El menor se recupera en el Hospital Universitario de Cincelejo. El padre del adolescente herido manifestó que denunciará este hecho ante las autoridades competentes. Telenoticias, para estar bien informado.